psicodélico yo también tú me gustas eres bien correspondida así que cuando quieras lo que yo te puedo ofrecer humildemente es este sábado que tenemos en la casa que hago unos elotes con crema vemos la tele la voz en México y me dejo caer ahí contigo y encargamos unos cachorros una vez no quiero romper el corazón no yo quiero romper el corazón pero no me estás confundido no me estás confundido no me estás confundido no me estás confundido para empezar no tienes educación no me estás confundido 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 ¡Me lo tenía guardado a él! ¡Me lo tenía guardado! ¡Qué bruto! ¡Hasta me ardieron los ojitos! ¡Esos no huelen, ¿saben? ¡Es la forja que me pongo la cargando! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa, mi amor! ¡No tienes educación, guermo! ¿Cómo quieres que yo me fije en ti? ¡Lo estoy haciendo por defenderte! ¡Es una forma que yo tengo de defenderme! ¡De este individuo de los ojos de... ¡Pagre! ¡No me estás haciendo nada, guermo! ¡Aparte no eres mi tipo! ¿Cómo que no eres tu tipo? ¡No me gusta tu cuerpo! ¡Ay, mojarrita! ¿Por qué? ¿Eh? ¿Cómo ves? ¡No, no has probado! ¡Te voy a decir algo bonito! ¡Una, una poesía! ¡Para que veas que en mí hay romanticismo! ¡Porque lo que yo hago en el pecho! ¡Tú también tienes sentimientos! ¡Bueno! ¡Bueno, déjame que te lo digo! ¡Bueno, déjame que te lo digo! ¡Bueno, déjame que te lo digo! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Cuántos... ¡Levantas tú! ¡Camotes! ¡Los que yo vendo! ¡Afuera de mi escuela! ¡Yo te voy a decir! ¡Que en ti y en mí! A mí, abro un amor que dejarás de vuelta. ¡Bravo! ¡Eso es bueno! ¡Chipotes! No, bueno, me gustó. ¡Qué chiste! ¡Estás bien! ¡No! ¡Estás en su... ¡Estás en tu derecho, chipotes! ¡Muy bien! ¡Que lo escuchen! 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 ¡No lo entendió! ¡No lo pelan! ¡No, es que no lo entendió! ¡Y no! ¡La verdad es modelo también! ¡Si tú, bueno, fuera del... ¡Bueno, ahí te va a otra! ¡Ahí te va a otra! ¡Laura chipote! ¡Laura chipote! ¡No! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Miría a la guerra! ¡A sacar cojo! Pero tú Regalame un ojo Si le entendí Yo lo veo buena Yo lo veo buena La buena Esa que no Podrá no gustarte Podrá no gustarte Pero la No seas mala Me cae bien gordo Que me caiga Y es tu ¡Golero! Me hasta vuelvo a agarrar ¡No hice nada! ¡Costelito! ¡Esto sí se llama bullying!